¿Sabías que? El golbol es un único deporte creado específicamente para ciegos o para personas con deficiencia visual, tanto como para varones y mujeres. Hola, mi nombre es Jennifer Mamani, tengo 24 años, pertenezco a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Practico la disciplina de golbol desde hace 3 años, actualmente nos venimos preparando para Lima 2019, para los Juegos Parapanamericanos. Esta disciplina es una de mis pasiones, me encanta, tengo el amor al deporte, me ha enseñado también que sí se puede lograr ciertos objetivos. El deporte requiere de varias cosas, disciplina y amor al deporte. Las personas con discapacidad visual pueden practicarlo sin ningún tipo de inconveniente, solo se requiere tener las ganas, el empuje y sobre todo ser persistente. Está formado por dos equipos de tres jugadores cada uno, que intentos alternados buscarán convertir un gol en la portería rival que es defendida en simultáneo por los tres jugadores. Soy Luis Enrique Ochoa Arce, tengo 45 años, persona con discapacidad visual, pertenezco a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Bueno, pertenezco a la disciplina de golbol, estamos entrenando duro compañeros para que también gocen del deporte sano. Cada partido tiene una duración de 24 minutos, dividido en dos tiempos de 12 minutos cada uno. El descanso entre una parte y otra dura tres minutos. Tú también puedes ser un deportista calificado como yo. Soy un deportista calificado, tú también puedes serlo. Gobierno del Perú, el Perú primero.